Lionel Messi está de vuelta en los entrenamientos y todo apunta a que el astro argentino podrá estar para el estelar duelo que enfrentará al PSG y al Manchester City en el Parque de los Príncipes. Y bien sabe Pep Guardiola por experiencia de lo que es capaz Messi, lo disfrutó en las cuatro temporadas en las que lo dirigió en el Barcelona, pero también sabe lo que es sufrirlo entrenando al equipo rival. De hecho, Messi y Guardiola se han enfrentado en cuatro partidos en la Champions League, dos cuando Pep estaba en el Bayern de Múnich y otros dos ya en el Manchester City. Cuatro encuentros que se saldaron con dos victorias y dos derrotas para cada uno. No obstante, al tratarse de eliminatorias, el vencedor final de ambas terminó siendo el Barcelona de Messi. En el apartado goleador al astro argentino se le dan mejor que bien los equipos de Guardiola, pues en esos cuatro partidos el entonces 10 azulgrana firmó un total de seis dianas. Ahora llega entre algodones tras superar unas molestias y está por ver siquiera si será titular, pero por lo pronto Messi amenaza con volver a ser una pesadilla para Pep Guardiola. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.